La Real Fábrica de Paños de Brihuega ha organizado para el próximo día 24 de noviembre una jornada de puertas abiertas para mostrar al público el resultado de sus obras de remodelación. De este modo, dentro de dos domingos en el Salón de Actos de la Real Fábrica de Paños se realizará una exposición del proceso de restauración a cargo del arquitecto Juan de Dios de la Hoz y después se procederá a visitar las remozadas instalaciones. La Real Fábrica de Paños de Brihuega es el único ejemplo en Europa de edificio industrial circular y el único que queda en pie de los edificios de las reales fábricas de paños que había en la meseta castellana. Se encontraba en avanzado estado de ruina, corriendo el riesgo de perderse, como ocurrió con los de Guadalajara o San Fernando de Henares, pues en 2014 incluso se cayó parte del techo. La fábrica complejo industrial que data del siglo XVIII fue fundada por Fernando VI en 1750. Se construyó dentro del recinto amurallado. En 1840 pasó a manos privadas hasta la Guerra Civil. Actualmente es propiedad del Ayuntamiento Briocense que lo adquirió en 2017.